¿Qué es el Código Penal? Y en los últimos cuatro o cinco meses hemos estado sosteniendo reuniones con diferentes sectores y hemos ido avanzando justamente de manera coordinada con diputados. Nosotros esperamos poder tener el tratamiento del Código sin mayores contratiempos, creo que los acuerdos, los temas más sustanciales, diríamos, del Código están resueltos. Gracias. 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 Gracias.